Estamos grabando para que luego podamos compartir nuevamente con ustedes y estamos en vivo a través de los canales Fundamenta Innovation Hub, a través de nuestra página de Facebook. Bienvenida Belén y ya dejo a tu cargo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también a Fundamenta Innovation Hub, a vos Rumi, a la Universidad de Colombia también por esta invitación. Como decía Rumi, yo soy de TEDIC, estoy en el área de proyectos y comunidad. Y justamente para los que no saben, ¿qué es TEDIC? TEDIC es una organización sin fines de lucro que trabaja en la defensa de los derechos humanos en internet. Entonces todo lo relacionado a seguridad en entornos digitales, protección de datos personales, libertad de expresión, género, todos esos son los temas que trabajamos. Entonces yo quería justamente hoy compartirles un poco sobre lo que tenemos en cuanto a seguridad digital y también hablar de este concepto de seguridad y de cuidado. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes para mostrarles mi presentación y de paso así hablarles un poco de algunos tips y algunas herramientas también que son pertinentes a nuestro contexto ahora mismo, en el cual es súper importante ejercer esta práctica del cuidado. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. ¿La presentación? Sí. Tienes que poner en modo presentación nada más. Tienes que poner en modo presentación nada más. Acá hice clic en presentar, pero no... Me abre otra ventana, pero voy a ver para que me abra esa ventana. Creo que me está abriendo otra. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿pueden ver ahí mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, genial. Entonces quería empezar por tirarles una pregunta, ¿verdad? Más que nada para reflexión y si quieren los podemos ir hablando después al final de este webinar. Quería que piensen, que entiendan ustedes por seguridad y cuidados en el entorno digital. Pueden incluso pensar en un ejemplo que sea algo de nuestro día a día en el ámbito físico y después ahí trasladar eso a lo digital. Y tanto algo de manera colectiva como de manera individual también. Les puedo dar unos ejemplos también mientras que digamos que estamos ahora en nuestras casas y una cuestión de cuidado sería el aseo. Tener nuestros espacios bien ordenados, con las prácticas de limpieza también. Eso sería lo que estamos haciendo por cuidado. Y por seguridad sería cerrar las puertas, llavear. Ahora, ¿cómo esto se va trasladando a lo colectivo? Va por el lado de justamente, una cosa es que yo ya ve la puerta de mi pieza, otra cosa es que yo ya ve la puerta de mi casa. Pensar en esta noción de corresponsabilidad, de cómo los cuidados que yo estoy tomando y las prácticas de seguridad que yo estoy teniendo no deberían ser solamente para mí, sino también deberían de tener en cuenta a las demás personas. O sea, cómo esto puede afectar también a los demás a mi alrededor. Entonces, para nosotros todo está interrelacionado, ¿verdad? Pero siempre cuando hablamos de cuestiones de seguridad, también enfatizamos que hay esta noción del cuidado que hay que tener en cuenta. Y un ejemplo de cómo esto se traslada a lo digital sería, yo tengo mis redes sociales con todas las características de privacidad, de seguridad, no quiero que me etiqueten en fotos. Pero si yo después le etiqueto a una compañera que quizás no hizo su configuración, pero tampoco quiera aparecer, ahí yo no estoy teniendo en cuenta el factor de seguridad y cuidado a nivel colectivo. Entonces, ese es un pequeño ejemplo que les quería dar para reflexionar antes de ir a lo siguiente. Entonces, hablando de internet, si bien internet fue creada como una herramienta para crear estos espacios de comunicación, compartir información, expresarnos también, crear distintas comunidades y nichos, también a dinámicas que justamente nos dañan. Y estas dinámicas que ocurren ya en el ámbito físico, que no son nuevas para nosotros, se trasladan también al ámbito digital. Estas cuestiones como el chantaje, el ciberacoso, el discurso de odio, la violación también de nuestra privacidad y la exposición muchas veces también de manera no consentida. Entonces, les quería hablar un poco de las dinámicas dañinas más conocidas dentro del ámbito digital, que son el acceso o control no autorizado. Eso es cuando alguien realiza un ataque o accede a mis cuentas sin consentimiento, o accede a mis dispositivos sin consentimiento. Después también está el control y manipulación de la información, ya sea a través del robo o algún tercero obtiene la información sin consentimiento. Y también la pérdida o control de información que tenemos en nuestras distintas cuentas, las distintas plataformas que utilizamos. También el monitoreo y acecho y la vigilancia, o sea, el monitoreo y acecho que sería la vigilancia constante a la vida de alguien en línea, o también de un conjunto de personas. Esto es importante también, en este punto es importante también resaltar que no es algo que una sola persona lo realiza, también lo puede analizar un grupo de personas. Eso se conoce como ataque organizado. Y también el discurso de odio, que me imagino que acá la mayoría, por lo menos alguna vez, habrá tenido una instancia en la cual habrá recibido un comentario súper dañino. Es un discurso que justamente refleja contenido que es usualmente bastante machista, bastante nocivo. Es como busca justamente vulnerar la dignidad de una persona. También está el acoso. El acoso también sucede justamente en estos espacios, de manera repetida, de manera no solicitada. Son acciones que molestan, son acciones que también pueden intimidar a las personas, son acciones que sí realizan un daño, que no solamente porque no sea algo que ocurre físicamente o que se puede tangibilizar físicamente, es algo que de verdad tiene un impacto en la persona o en el grupo de personas que son acosadas. Después también las amenazas que se reciben a través de las plataformas. La difusión de información personal o íntima, que justamente es compartir o publicar sin consentimiento información de contenido íntimo de una persona, con el objetivo de que justamente le afecte a alguna manera, ya sea a través de esa acreditación o alguna otra instancia nociva también. Y están las instancias de extorsión, ¿verdad? Obligar a una persona que siga en contra de su voluntad ciertas peticiones de un tercero para justamente poder sacar algo a cambio, ¿verdad? El desprestigio también muy en mano con la desacreditación, ¿verdad? Estos comportamientos que se manifiestan en línea que buscan justamente desprestigiar la imagen de una persona, desde cualquier manera, ya sea en lo profesional como también en lo social. Entonces es algo que justamente impacta en muchos ámbitos. El abuso sexual también es una instancia que ocurre, que es algo que surge a partir de la explotación sexual de una persona en contra de su voluntad. Y esto también implica, así como la extorsión, la obtención de un beneficio a cambio. Y también las afectaciones a canales de expresión. ¿A qué me refiero con eso? Sería a estos espacios en común que habitamos, por ejemplo, algún grupo de comunicación, ya sea un grupo de WhatsApp, digamos, en donde hay como acciones deliberadas para justamente desprestigiar a la persona, afectar a la persona, hacer que esa persona eventualmente salga de esos espacios y que ya no los pueda utilizar más como un punto de expresión y comunicación. Esa es otra manera también de justamente ejercer la violencia en estos espacios. Y también cuando nos ocurre algo, sea cual sea de estas cuestiones que fui mencionando, y acudimos a los actores con poder regulatorio que hacen caso omiso de lo que nos ocurre. Muestran falta de interés, falta de reconocimiento, acción, o incluso minimizan lo que nos está ocurriendo. Entonces eso es algo que también denota como violencia en estos ámbitos, con estas dinámicas que nos dañan. Ahora, en cuanto a prácticas y herramientas para mejorar el cuidado y seguridad en entornos digitales, estas prácticas y herramientas son justamente para poder ver cómo podemos defendernos ante estas cuestiones nocivas que ocurren en los entornos digitales. Y para también justamente mejorar el nivel en el cual estamos habitando estos espacios. Para hacerlo también de una manera mucho más libre, mucho más segura, donde podamos justamente expresar quiénes somos sin justamente estar muy expuestas a estas cuestiones nocivas que ocurran. Entonces, lo primero que muchas veces, mucha gente no le tiende a dar tanta importancia, pero es como una base súper importante, lo primero son las contraseñas. Para que las contraseñas sean seguras, es súper importante que sean alfanuméricas, o sea, que tengan letras, pero también tengan números, que sean contraseñas. Pueden tener también estos caracteres, ¿verdad? Un signo de exclamación, un asterisco, lo que ustedes consideren. También que sean únicas. O sea, es algo más que nada de sentido común de no tener la misma contraseña que usas para tu Facebook, que para tu correo, para lo que hubiera, ¿no? Creo que es algo que hacemos por cuestiones también de practicidad y de repente, porque consideramos que no queremos andar recordando, no sé, muchísimas contraseñas, porque la realidad es que sí tenemos muchísimas plataformas, ¿no? Entonces, justamente, lo que recomendamos es eso, porque en el caso de que alguien, si alguien tiene acceso a una de mis plataformas con esa contraseña, significa que ya tiene acceso a las otras plataformas que usan la misma. Entonces, es algo de tener en cuenta. Y también de que sean privadas. O sea, lo ideal es no compartir tu contraseña, y mucho menos a través de canales de comunicación. Y, obviamente, no solemos compartir con frecuencia la contraseña de nuestras cuentas personales por algún canal de comunicación, pero imagínense en casos de trabajo, y mucho más ahora que de repente ya nos encontramos trabajando de manera remota, y tu compañero te pide la contraseña del canal del correo institucional, y le tenés que pasar de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí se recomienda justamente utilizar un canal de comunicación que sea seguro a través de un canal de mensajes que se puedan autodestruir, y que puedan justamente, después de que esa persona termine de usar la cuenta, en el caso de que sea algo que momentáneamente necesita, que eso se pueda cambiar posteriormente. Algo recomendado también es cambiar las contraseñas cada tanto, periódicamente. Digámosle como de un mínimo o máximo de tres a seis meses, es lo recomendable. Y ahora también, algo muy importante es que, ante toda esta situación de lo que le estaba comentando, de tener un montón de plataformas, ¿verdad? Un montón de cuestiones que necesitan contraseñas. Para la practicidad de ustedes, les recomendamos siempre utilizar un gestor de contraseñas, que sería una especie de caja fuerte, en donde ustedes tienen una contraseña maestra, que es la única que tienen que recordar, y al ingresar esa contraseña, ahí tienen acceso a todas sus otras cuentas y a sus contraseñas. Es algo que ustedes pueden configurar muy fácilmente, y es algo que ahora les va a servir bastante también para poder asegurarse que sus contraseñas estén siendo seguras también. Porque algo que hoy en día puede ser seguro, quizás en el día de mañana no. Entonces, eso también es algo que la plataforma les provee, esta manera de medir la seguridad de sus contraseñas a la par. Recomendamos estas dos que están acá en la presentación. Una se llama, o sea, son de equipas, pero la de móvil es de X, y la de escritorio es XC. Ambas son gratuitas, y ambas son de software libre, también no son privativas, y justamente también funcionan para Windows, para Mac, para Linux, o sea, para cualquier sistema operativo. Entonces son cosas muy prácticas también que pueden pasar la base de datos de sus distintas plataformas a través de un archivo que no se puede abrir a no ser de que tengas un gestor de contraseñas y que tengas acceso a esa contraseña maestra. Entonces, para algo también que nos pareció muy genial era este póster en una universidad en Holanda que dice básicamente trata tus contraseñas como tratas a tu ropa interior. No las compartas, cambialas periódicamente y no las dejes sobre tu escritorio. Son prácticas que no hacemos nosotros con nuestra ropa interior, ¿verdad? Espero. Entonces es un consejo también para tener en cuenta. Les recomiendo también que puedan ingresar a esta plataforma. Es una plataforma que se llama How Secure Is My Password. El enlace les dejé ahí arriba a la izquierda. De repente, si no consiguen realizar la búsqueda ahora, tampoco se preocupen porque cualquier herramienta que yo esté mencionando ahora, después les voy a pasar a Rumi para que les pueda pasar a ustedes en una manera de lista. Entonces van a poder tener acceso a todo lo que yo estoy mostrando. Pero esta herramienta específicamente lo que hace es una plataforma, se ingresa online, es un sitio en el cual ingresas tu contraseña y te dice qué tan segura es o cuánto se tardaría en adivinar tu contraseña. Entonces hay como ven en el ejemplo de abajo a la derecha donde alguien colocó 1, 2, 3, 4, 5 dice que al instante se puede adivinar la contraseña versus ahora arriba en el ejemplo a la derecha superior. En la esquina derecha superior dice que va a tardar 43 quintillones de años en que se adivine la contraseña. Entonces te pueden medir el nivel de seguridad también de las contraseñas que están utilizando. Después está otra plataforma que se llama hawaibeampon.com Esto también les voy a estar compartiendo. Si ustedes ingresan a este sitio, acá pueden ingresar su dirección de correo y les puede justamente notificar si su correo fue parte de alguna brecha de datos. Por ejemplo, digamos que en Canva que es algo que muchos utilizamos por cuestiones de practicidad para hacer flyers o presentaciones o lo que hubiera, hubo una brecha de datos sino el año pasado o el año antepasado en donde todas las personas que tenían Canva o una gran parte de usuarios de Canva sus datos fueron expuestos a su correo, su nombre, apellido, incluso también la contraseña y lo que hace esta plataforma es de que les explica en qué momento ocurrió, qué se vio vulnerado. Entonces, es algo muy interesante también. Puedo ir después mostrándoles si cuento con tiempo después de mostrarles todo esto cada plataforma. Ahora nomás se me dificulta un poco porque requeriría que pare de compartir esta pantalla, luego salta mi navegador y así entonces por cuestiones de practicidad les voy mostrando primero y luego vamos siguiendo. Lo siguiente sería la navegación segura. No sé si saben lo que es el candadito verde en la barra donde está la dirección la URL. Ese candadito significa que el sitio tiene una conexión de HTTPS. La S viene de segura. Significa que la conexión está cifrada y eso da seguridad a la hora de evitar que se filtren los datos de las personas que ingresan a esas páginas. Por ejemplo nuestros correos si no tienen conexión de HTTPS es muy fácil que alguien pueda tener acceso a eso o si cuando entramos a nuestra cuenta de banco online también si no tienen conexión a HTTPS es muy probable también que terceros puedan tener acceso a nuestros datos de cuenta de tarjeta etcétera para que se hagan idea entonces a lo que recomendamos siempre es que se fijen en el URL si dice HTTPS o si les indica de que la conexión es segura o no. También a la hora de navegar recomendamos usualmente utilizar modo incógnito que es a lo que todos los navegadores tienen ya sea Chrome ya sea Firefox ya sea incluso Internet no sé si Internet Explorer tiene pero no creo que nadie use pero ya la mayoría de los navegadores tienen esta opción lo cual te permite justamente no almacenar el historial de navegación dentro del navegador en sí dentro de la computadora entonces es algo muy práctico también si buscamos algo una sola vez ya no lo vamos a volver a ver todas las veces que ingresamos y también a la hora de utilizar dispositivos de terceros o computadoras en espacios públicos digamos la computadora en una biblioteca ¿verdad? de la universidad es súper recomendable ingresar a través de modo incógnito porque después supónganse que entran a su cuenta de Facebook y cierran sin cerrar o sea cierran la página sin cerrar sesión si yo entro en modo incógnito bueno la siguiente persona que quiera entrar a Facebook no va a ver mis datos versus si uso navegador de modo normal ahí sí va a quedar mi correo incluso puede puede que mi cuenta misma luego esté abierta y puede que muy fácilmente alguien tenga acceso a a mi cuenta entonces siempre recomendamos navegación en modo incógnito para eso y también recomendamos de que puedan probar VPN que sería una red una red privada virtual virtual que ofrece también una capa más de seguridad para evitar que terceros puedan justamente acceder a tus datos o hacer un patrón de tu historial de navegación y lo que siempre recomendamos como navegadores si bien estamos muy acostumbrados a usar Google Chrome recomendamos Firefox porque Firefox ahora está haciendo esfuerzos gigantescos para justamente proteger la seguridad de las personas tiene un montón de herramientas que ahora van saliendo para poder compartir archivos de manera segura para poder navegar también de manera segura te avisa por ejemplo que que cuestiones fue bloqueando o sea que anuncios o que intentos de rastreo fue bloqueando entonces es algo es algo muy genial para explicarles un poquito pero ya de manera gráfica como como funcionaría un VPN tengo este gráfico supónganse que están ustedes a la izquierda con su computadora desde el lado del cliente sería y hacen una solicitud para para ver una web por solicitud me refiero ustedes tipean el sitio web que quieran visitar sea Facebook sea Google incluso lo que ustedes necesiten buscar en la web y esto va al servidor ¿no? a la nube así decir y esto vuelve después hacia ustedes en ese interim en ese viaje a la hora de por ejemplo no contar con una conexión segura o un VPN es mucho más fácil que una persona ya sea un hacker delincuente informático o terceros puedan acceder a su información a su historial de navegación por eso de repente muchas veces también les aparece apenas hacer una búsqueda de no sé comida para perro y luego van a otra cosa ya en su Facebook o en cualquier otra plataforma de repente les aparece anuncio de comida para perro justamente por eso porque se guardan estos rastros para justamente inferir lo que ustedes están buscando lo que ustedes quieren y eso si ustedes no quieren eso les recomendamos de que puedan ver estas capas extras de protección y después les recomiendo o sea les voy a ir justamente compartiendo qué herramientas pueden utilizar para VPN una de ellas por ejemplo se llama Tor hay un navegador Tor que pueden descargar para que entiendan la gráfica también está esta chica que es la que realiza la solicitud y llega a un servidor y luego vuelve esto en vez de aparecer de que yo estoy realizando la solicitud desde Asunción Paraguay va a ir primero por un túnel para luego ir por otro entonces de Asunción va a Santiago y después se va Moscú en Rusia y después se va a China y después se va a Noruega y aparece que yo estoy haciendo la búsqueda al final desde Noruega o sea como que confunde eso y hace que sea mucho más difícil que se pueda generar este rastro o patrón de navegación lo que sí hay que tener en cuenta con Tor ya que no tenemos un nodo acá en Paraguay hace que la navegación sea un poquito más lenta porque tarda más en procesarse la búsqueda justamente por eso pero es una herramienta que sirve bastante para poder ofuscar nuestra dirección de IP que sería lo que nos ubica en cuanto a comunicaciones seguras todos sabemos que una vulnerabilidad muy grande de nuestros dispositivos que se pueden perder que se pueden robar que se pueden romper de verdad de todo un poco y son una extensión básicamente de nosotros mismos porque ya tienen tanta información nuestra tienen tanta información de otras personas también las interacciones que hacemos las cosas que compartimos o sea tienen muchísima información y también cuentan con muchísimas sí muchísima información tanto cualquier información que no nos importe compartir pero también información de índole muy personal entonces yo les quería hablar de la importancia de las aplicaciones de mensajería que aportan también a la seguridad de nuestra información y la manera que interactuamos también con los demás la manera que compartimos información que si bien estamos acostumbrados a utilizar whatsapp cuando comenzamos una conversación vía whatsapp siempre nos aparece que tiene un cifrado punto a punto esto significa que solamente o sea vos y la otra persona que recibe el mensaje van a poder tener acceso al contenido del mensaje en el medio del camino ya sea el servidor o lo cubieres o terceros no van a poder interceptar el contenido del mensaje si bien quizás puedan ver de que vos estás escribiéndole a alguien no van a poder ver es como que yo le esté pasando un sobre a alguien que sea de un color que no permita ver el contenido ahora si no está encriptada es como que yo esté pasando un sobre transparente que cualquier persona en el interín de ese de ese tránsito pueda ver el contenido del mensaje entonces eso es lo que significaría encriptación de punto a punto la cuestión con whatsapp es que no cuentan con mensajes autodestructivos o sea los mensajes que yo escribo ya se pueden quedar ahí siempre a no ser de que se borren pero manualmente igual del otro lado puede quedar contenido y no es de software libre significa que no se puede justamente revisar auditar ver asegurarse de que las bases de datos están seguras incluso ahora teniendo en cuenta de que facebook había comprado whatsapp el año pasado y también instagram todo está interconectado entonces no nada asegura al final de que nuestros datos estén no trabajen en posesión de gente sin nuestro consentimiento y también los grupos tienen límites pequeños de personas hasta cierto número se puede llegar y luego se requiere crear en todo caso algún otro grupo ahora no sé si alguien acá intentó utilizar telegram pero telegram es una una de las aplicaciones también que es una una alternativa a whatsapp que también tiene tiene encriptación de punto a punto pero solamente cuando manualmente configuramos para tener chat secretos después también tiene autodestrucción de los mensajes dentro de esos chat secretos también y está ahí en el intermedio porque es de software libre significa que se puede auditar pero no totalmente solamente lo que significa que solamente es el lado de nosotros los clientes se puede auditar pero no el lado de los servidores que es la segunda mitad de verdad donde se almacenan todas las bases de datos entonces como que está ahí en un punto intermedio y acá se pueden crear grupos y supergrupos con un número muy amplio también de personas y está Signal también que bueno Signal también tiene encriptación de punto a punto cuenta con autodestrucción de mensajes es totalmente de software libre tiene la opción de crear grupos secretos mensajes encriptados también con un límite bastante amplio y justamente recomendamos siempre Signal o sea a que puedan intentar utilizar porque tiene un montón de herramientas que están basadas en justamente proteger la privacidad de los usuarios entonces si alguien ya utiliza acá Instagram sería Instagram digo Signal sería interesante que puedan comentar también qué tal su experiencia y nada porque hay un montón de configuraciones que hacen que Signal sea una de las aplicaciones más seguras hoy en día una desventaja es de que me imagino que acá la mayoría estará familiarizado con los planes de línea que tenemos o los planes de internet para nuestros dispositivos que ofrecen las las empresas de telecomunicación la mayoría tiene la opción de darte WhatsApp gratis entonces es una ventaja también para para cualquiera utilizar WhatsApp y saber que no te consume los datos incluso con esos paquetes de 2000 guaraníes tienes WhatsApp gratis por X tiempo en cambio la desventaja utilizar estas otras aplicaciones si bien son más seguras es que si consumen datos porque todavía no existe un plan que te promueva Signal gratis o Telegram gratis entonces eso eso es algo también que hay que dimensionar de que si optan por utilizar estas aplicaciones les van a consumir los datos si es que no están conectados a internet bueno quería pasar entonces a lo a lo siguiente también ya hasta ahora les hablé de navegación segura de comunicación segura les quería justamente comentar sobre qué tienen en común estas acciones tomar fotos enviar textos realizar llamadas y navegar también en la web las cosas que hacemos casi todos los días tienen en común que justamente ahí generamos datos recibimos datos y no solamente los datos de por sí sino también estos datos vienen acompañados de otros datos que serían los metadatos así como por ejemplo creamos un archivo digamos de Word para para el trabajo para un trabajo en la facultad cuando entran en propiedades les aparece el tamaño la fecha de creación unas características que ustedes mismos no fueron colocando manualmente sino que ya automáticamente se fueron generando por detrás entonces lo mismo pasa con las llamadas que emitimos los mensajes también las fotos los audios que enviamos y justamente esto genera un patrón unos rastros nuestros digitalmente también las búsquedas que realizamos por internet en especial entonces esto se genera no solamente por actividad nuestra no solamente por las acciones que realizamos sino también las acciones que otras personas pueden realizar son las otras mismas ya sea me etiquetan una foto me envían un comentario me dan un like o me envían algún audio o algo como que ahí también va de mano con esto que les estaba hablando de la seguridad digital colectiva ¿por qué son importantes los metadatos porque justamente primero que nada ayudan a estructurar y sistematizar el tipo de archivo el tamaño cuestiones así de repente que ayudan que todo esté más ordenado dentro de nuestra computadora dentro de nuestros celulares pero también de acuerdo a todos los datos que tenga por detrás permiten justamente inferir los comportamientos de una persona o identificar a la persona esto es un ejemplo por ejemplo si se fijan en la izquierda en la esquina superior izquierda tienen ahí el modelo de la cámara con la que se sacó una foto la fecha la hora incluso cuestiones como el tiempo de exposición el valor de apertura si alguien sacó o no con flash la foto cuestiones que nosotros no vamos poniendo ahora sino que ya se van ahí configurando por detrás de manera automática incluso si tenemos nuestra ubicación activada aparece también donde se fue tomando la foto así como en el ejemplo de abajo a la derecha le pone en el mapa donde se sacó la foto del gato les doy otro ejemplo de una foto que yo había sacado en agosto y entonces ahí a la izquierda está la imagen a la derecha están los detalles de la imagen que se sacó el 29 de agosto donde se guarda con qué modelo de celular incluso la ubicación esto fue cuando estuve en un viaje en Bolivia por ejemplo entonces ahí me aparece en la parte de Colca Pirúa entonces eso es para tener en cuenta porque de repente por defecto ya nuestra ubicación está activada en nuestros celulares y esto es lo que se va almacenando y esto es un ejemplo de Google Fotos que muchos de los celulares de hoy en día en Android específicamente no tiene más una galería de fotos sino tienen ya esta configuración de que se van directamente a nuestras cuentas de Google o sea se van a Google Fotos específicamente si ustedes después entran en su galería de fotos de Google Fotos seleccionan una foto que ustedes sacaron con su cámara y luego buscan detalles les va a aparecer muy probablemente esta lista similar cuándo la sacaron con qué celular dónde se guardó o también su ubicación también se tiene activada para borrar metadatos o sea toda esa información que está detrás de las fotos recomendamos estas dos herramientas una se llama Send Reduce que es como una especie de de túnelcito que o sea por la cual pasas la foto antes de enviar la imagen y te borra vos elegís qué querés que te borre si querés que te borre la fecha la hora solamente el modelo de la cámara o el teléfono que se sacó o si querés que te borre todo de paso también te reduce el tamaño del archivo o sea algo que te capaz te pesaba 8 megas ahora te pesa 2 o 1 mega entonces es bastante útil en ese sentido y también está ObscuraCam ObscuraCam lo que hace también es ofuscar ciertas partes de la imagen que vos vayas seleccionando o sea puede pixelar también la cara de alguien puede agregar alguna hay una máscara también de los lentes con la nariz grande y el bigote les doy un ejemplo esto sirve por ejemplo para un caso extremadamente delicado donde no se quiere justamente vulnerar la identidad de las personas acá entonces ahí se selecciona el área específica para justamente ir pixelando y esto también puede ocurrir en entornos donde nos sacamos una foto y hay personas que no sé que no conocemos atrás que salen sin querer y queremos borrar la identidad de esas personas es también un caso o sea es una herramienta que se puede utilizar también para esas cuestiones de cuidado y de seguridad y otra cuestión también es la de la higiene digital que nos pasa siempre de que vamos acumulando archivos vamos acumulando cuentas también a veces me creé una cuenta una vez para comprarme un boleto para irme a un concierto y ya no lo sé nunca más entonces cosas así que nos siguen apareciendo los correos de actualizaciones o de spam lo que recomendamos es realizar una limpieza en el sentido de que salgamos de las listas de información que solemos recibir pero ya no revisamos más que justamente cerremos las cuentas que ya no utilizamos más que podamos actualizar nuestros programas también de manera periódica desinstalar incluso aplicaciones a programas que ya no utilizamos y aparte de lo que les estaba diciendo borrar las cuentas que ya tampoco estamos usando y esto aplica no solamente a nuestros celulares sino también a nuestra computadora de repente si se dan cuenta de que tenemos un montón de espacios ya ocupados es porque usualmente tenemos archivos que ya ni revisamos programas que ya ni utilizamos pero están ahí tomando mucho espacio entonces es algo también que beneficia porque les da más lugar para poder justamente contar con otras cosas que de repente sí ya estén necesitando ahora y después está yendo por la premisa de que ya estamos ya tenemos muy arriba la cuestión de utilizar Google y todas las cuentas de Google ya sea correo Google la nube de Google que es el Google Drive también la galería Google Google Fotos donde les está diciendo que automáticamente se suben las imágenes en muchos casos en especial de Android y lo que está tratando de hacer Google es justamente de dar un poco de dominio a los usuarios para poder entender qué datos están tomando incluso de aplicaciones que tenemos o cuál es nuestro rastro nuestras huellas digitales ahora nuestro patrón entonces al ingresar en este enlace que les compartí que es el de myactivity.google.com pueden justamente si tienen conectado con su cuenta de Gmail pueden ver ahí un patrón de sus búsquedas de las aplicaciones que utilizaron a qué hora o sea si yo entré a Whatsapp a las 2 y media de la tarde si entré a jugar Candy Crush a las 3 de la tarde o sea todas esas cosas figuran ¿verdad? porque hay muchas aplicaciones que están conectadas también a la a la base de datos de Google entonces nos ayuda a entender también qué datos se están recopilando y nos da la opción de borrar de justamente sacar eso de controlar qué datos yo no quiero que se tomen entonces es una buena táctica también para poder dimensionar qué rastros están teniendo de nosotros y qué podemos hacer al respecto hay también aplicaciones alternativas a las cuales ya conocemos y estamos bastante acostumbradas estas aplicaciones estas plataformas son libres o sea son de software libre no son privativas o sea no requieren costo alguno son colaborativas se basan justamente el desarrollo se basa en la comunidad ¿verdad? hay un montón de personas interesadas en crear esto y que tenga las mejores configuraciones para proteger la privacidad la seguridad y son descentralizadas justamente por este por este aspecto de que son comunitarias ¿no? entonces está Twitter que es una alternativa o sea está Maston que es una alternativa a Twitter para Facebook están estas tres que se llaman Diáspora Mines Apsila para Instagram esta otra se llama Pixel Fed pero es una versión beta todavía hasta ahora en la que se está trabajando y en WhatsApp aparte de Telegram también está Signal están estas otras se llaman Contalk Tox Riot Peertube también es otra que les espero que vayan viendo también si les interesa y una alternativa a la nube que Drive y Dropbox por ejemplo las que siempre conocemos es Nextcloud ¿verdad? entonces de que hay alternativas a estos programas que de repente muchas veces son privativos de que muchas veces también o sea no garantizan la protección de nuestros datos nuestra privacidad de que hay entonces les invito a que puedan ir revisándolas también cuando tengan tiempo en cuanto a redes de apoyo segura esa es otra cosa que les quería compartir también en cuanto a cuestiones de seguridad y cuidado está la red de Acoso Online Acoso Online en realidad es un proyecto regional del cual dediques comparte en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil de América Latina y se basa en proveer estos tips y herramientas legales en casos de difusión de contenido íntimo de manera no consentida o sea si Alan comparte una foto mía de manera consentida un video mío que justamente apunte a desprestigiarme a vulnerar mi imagen yo puedo ingresar a esa plataforma y buscar entonces con qué herramientas legales cuento para poder accionar ante eso y qué cuidados poder tomar está también la línea de ayuda la helpline de access now que es otra organización también es una organización internacional que te provee ayuda en caso de que te ocurra algo en las redes por ejemplo un grupo se organizó porque te estaba acosando y reportaron tu cuenta de Facebook para que se de baja y entonces vos reportas o sea comentas de esta situación y ellos ven cómo pueden ayudarte a restablecer tu cuenta porque tienen estos nexos por ejemplo con Facebook digamos después está el kit de desintoxicación de datos el Data Detox Kit de Tactical Tech que es también una organización que está recibiendo en Berlín pero tiene también mucha incidencia a nivel global que te ofrece estas prácticas estos tips para justamente no estar conectados todo el tiempo para tener la privacidad y la seguridad como prioridad son estos tips también de seguridad y cuidado que nos vendrían muy bien después están nuestras fanzines de TEDx que son un formato también mucho más gráfico ilustrativo un poco más lúdico también de encontrar con estos tips y herramientas para protección y privacidad protege y punto la social tic también tiene buenas herramientas y prácticas y hay organizaciones como Acajata y Mujeres al Borde que proveen talleres materiales también de autocuidado ya de manera holística ¿verdad? no solamente cuestiones digitales pero también cuestiones físicas emocionales entonces también son una red de apoyo muy importante antes de concluir ya sé que estamos con poco tiempo quería mencionarles una cuestión si bien que yo les estuve mostrando un montón de herramientas es súper importante entender que cualquier herramienta cualquier tip ahora mismo o sea no aunque sea segura ahora con el pasar del tiempo no lo va a hacer entonces por eso es súper importante que podamos cosechar estas actitudes como adaptabilidad resiliencia para poder seguir justamente seguir teniendo hábitos de seguridad de cuidado y poder ir actualizándonos cada tanto entonces otra cosa también es si bien existen amenazas existen actitudes que o comportamientos dañinos en internet no tenemos que dejar que el miedo nos agarre ¿verdad? o que las amenazas de que dejemos alterar estos espacios entonces lo ideal es siempre contar con estas herramientas y tips de cuidado y seguridad para poder empoderarnos y habitar estos espacios también de la mejor manera posible Gracias Belén vamos a ir ahora a las preguntas ¿verdad? tenemos a Ricardo Cubilla quien levantó la mano y le voy a dar el micrófono para que haga su pregunta dale adelante Ricardo 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 ahí no parece que no Ricardo te escuchamos no bueno damos a otro Abril Baezken quiere hacer un comentario quería consultar algo no sé si hola Belén ¿cómo estás? está muy genial tu charla en serio quería consultar una cosita no sé si estuvieron viendo en estos días que hubieron muchos casos de esta app que se llama House Party no sé si conocen que iniciaron sesión es una app de videollamada que podés contactar así con tus amigos y cualquier persona se puede poner a la videollamada si ve ahí que estás con una persona dice el hecho es que se instalaron las personas ya por la cuarentena y todas esas cosas y vi que a muchos amigos por iniciar sesión en esa app desde esa app abrieron sus cuentas ya sea de Google Spotify Instagram o sea les advirtió que se inició sesión desde esa app ¿verdad? y cómo vos recomendarías en ese sentido ¿verdad? porque uno nunca sabe vos te instalas una app ya sea por diversión o por querer interactuar con la gente y de pronto te encontrás con esa situación o sea ¿qué vos recomendás hacer en ese caso por ejemplo? A la hora de utilizar plataformas y cómo crearse una cuenta y a qué de ir vinculado ahí lo recomendable es siempre tener tener un cuidado de que bueno así no vincularlo directamente con tu cuenta de redes sociales porque ahí ya sabemos que muy fácilmente nuestros datos se van se van simulando también de que puedan hacer una cuenta específica aparte o sea el registro que sea justamente desde cero para colocar una contraseña distinta porque si no implica también que si vos te conectás a esta aplicación voy a dar un ejemplo yo la verdad no estaba familiarizada con esta aplicación Houseparty pero si muchas aplicaciones te dan la opción de entrar ya directamente con tu cuenta de Google con tu cuenta de Facebook ahí eso implica que Houseparty tiene entonces básicamente la misma contraseña de tu cuenta de Facebook o tu cuenta de correo eso eso implica una vulnerabilidad a que si se accede a tu contraseña una de las dos ya se accede a la otra plataforma se entiende entonces ahí lo recomendable es entender también los términos de uso y privacidad que cada plataforma cada aplicación tiene que proveer justamente también esos esa sección está hecha luego de manera que sea larga y aburrida y tediosa de leer pero ahí tienen que explicitar todo ahí tienen que decir dónde van los datos por cuánto tiempo los almacenan qué tan seguros están o sea si cumple o no con estándares de privacidad y protección de datos es recomendable también leer eso para entender las implicancias pero más que nada ya que sabemos que no vamos a estar leyendo eso es crearse desde cero una plataforma para poder justamente tratar de mitigar el riesgo de que tengan acceso a contraseñas de otras cuentas nuestras sí aquí hay una pregunta de Susana Subillaga Belén ¿cómo estás? ¿pudieras comentarnos cómo enfrentar lo que hoy empapelaron en las redes sobre la vulnerabilidad en Zoom? ahí yo creo que hay demasiadas cosas en cuanto a Zoom que ahora fueron bombarded con las que yo ahora tan familiarizada no estoy no me dio el tiempo para leer todo lo que estuvo surgiendo pero lo que yo recomiendo personalmente es dependiendo para la función de lo que se quiere realizar ahora para cuestiones como Weiner como estos que donde está una cantidad muy grande de personas hay hasta ahora todavía pocas alternativas pero una que recomendamos es Jitsi que Jitsi tiene también estándares de privacidad y protección mucho más fuertes que Zoom según entiendo Zoom ahora es una vulnerabilidad muy grande para Windows y también creo que da los datos a Facebook cosa que es bastante problemática Jitsi hasta ahora nadie pudo hablar de una vulnerabilidad que pudo encontrar dentro de esa plataforma y aparte tampoco te pide tus datos para registro puedes crear un enlace puedes compartir a las personas para que accedan puedes ponerle contraseña incluso para controlar quienes se pueden conectar y no requiere que vos te registres para poder utilizar esa plataforma creo que plataformas como Jitsi son las que yo recomendaría a la hora de enfrentar estas cuestiones cuando una plataforma tiene bastantes dudas en cuanto a la protección y también otra cuestión es tratar de no ingresar o que tenga esta vinculación con otras cuentas tuyas para tratar de que sea algo lo más apartado posible si es que no tenés otra alternativa más que utilizar Zoom por ejemplo creo que hablar de Zoom lo merece otra sección aparte porque sí porque ya es algo que se está utilizando bastante también y como están surgiendo diferentes vulnerabilidades o también diferentes actualizaciones o sea como es algo que va en un ping pong constante pero en resumen yo recomendaría analizar también otras plataformas que si son que no son privativas que son de software libre y que no requieren de repente que te registres y igual te dan las mismas funcionalidades para poder conectarte y realizar webinars o videollamadas sí bueno solo continuando con lo que Belén explica nosotros este webinar lo estamos haciendo desde Zoom por ejemplo y nosotros en la configuración es muy importante que cuando alguien crea una cuenta de Zoom o de cualquier otra forma la configuración verdad no sé si ahí por ejemplo Zoom te explica qué se puede ver qué no se va a compartir qué se puede compartir cómo hasta dónde verdad entonces también eso es muy importante si no quieren bajar la aplicación para ver los webinars por ejemplo no hace luego falta desde la web directamente pueden ingresar entonces eso también es otro otra forma de estar seguro verdad y cerrar sesión una vez que se termine o sea Zoom Facebook o lo que sea nada más para aportar a lo que Belén habla y a la pregunta de Susana verdad tenemos más aquí dice una pregunta de Paul ¿cuál es la diferencia entre Scramble Exit y SendReduce? no hay mucha la diferencia en realidad solamente que entiendo que SendReduce está un poco más actualizada SendReduce eso también es otra cosa que no mencioné entonces aprecio que preguntes hasta ahora solamente esa aplicación se encuentra disponible para Android para iPhone hay otras alternativas hay otras herramientas creo que Scrambled Exit también si no me equivoco es para utilizar en Apple pero eso si si les parece yo puedo averiguar para de repente puedo estar equivocada pero toda esta información yo les puedo pasar ahora como que queden pasarles a través de un resumen a Rumi para que les pase puedo justamente ir aclarando eso si les parece si les doy toda la precisa además estamos como les dije estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live desde la cuenta de Fundamenta pueden ingresar por ahí o por la cuenta de la Universidad de Colombia vía Facebook y también estamos grabando la webinar para que después compartamos con ustedes con los datos que nos han facilitado para compartirles otra vez vamos a ver creo que aquí se va a compartir la presentación si vamos a compartir la presentación les voy a poner estamos grabando y bueno no sé si alguien más tiene alguna pregunta y vamos cerrando el webinar ¿verdad? mientras van pensando yo quiero pedirles que evalúen nuestra webinar ¿verdad? esto es de forma anónima y voy a poner ahora para que puedan marcar y luego podemos dar un espacio más para una pregunta o ya cerramos ahí les mando la votación yo puedo votar también todos pueden votar un minuto y ahí para que puedan votar ahí siempre estamos abiertos a las recomendaciones de la audiencia así es que si quieren hablar de otros temas similares nos pueden escribir en nuestra página en Fundamenta o en el correo seguramente ya muchos de ustedes lo tienen o ahí también Belén compartió su correo si quieren hacerlo directamente con TEDx ¿verdad? Sí y una una cuestión que quería añadir también si notan en la pantalla que estoy compartiendo está la licencia de esta presentación es una licencia de Creative Commons para compartir igual lo que significa que ustedes pueden justamente compartir esta presentación utilizar el contenido remixar redistribuir de la manera que lo deseen para justamente esparcir también el conocimiento el único requisito es que puedan atribuir nomás de dónde vino o sea que vino de TEDx y de que la presentación que ustedes creen a partir de esto pueda compartir o sea pueda tener la misma licencia para permitir a otros compartir también bueno pues muchísimas gracias a Belén por darnos 60 minutos de su de su tiempo gracias a TEDx por acompañarnos hoy seguramente vamos a estar compartiendo mucho más webinar más adelante vamos a estar avisando oportunamente que más tenemos en la grilla ¿algo más para cerrar Belén? no muchas gracias o sea les quería agradecer también por su tiempo y acá estoy viendo preguntas también de cómo obtener la presentación yo quería aclarar nomás de que le voy a mandar todo a Rumi para que le pueda pasar después entonces cualquier cosa también pueden contactarnos al correo de TEDx y las órdenes bueno muchas gracias que tengan buenas tardes y desde la Universidad de Colombia y la oficina de Fundamental Innovation Hub deseamos buenas tardes nos encontramos en la próxima webinar gracias